buenos días queridas amigas y amigos soy nani estamos en el canal de nani recetas buenos días y bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una pierna de cordero asada con como yo la hago vale no lo tiene que ver nada como se suele hacer con el leche con él tenemos una pierna de cordero y vamos a utilizar dos bolsas de patatitas pequeñitas vamos a utilizar sal vino pimienta vamos a utilizar un poquito de perejil unos clavos orégano y tomillo vale y un poquito de tomate cuatro dientes de ajo que los voy a machacar en el mortero y caldo concentrado que he hecho con dos pastillas de caldo concentrado dos con como con medio litro de agua más o menos vale aquí tengo la pierna y lo que voy a hacer ahora primero es hay un poquito de aceite que se me olvidaba había que se me olvidaba me olvidaba algo tengo el ajo puesto en el mortero y le voy a echar un poquito de sal al ajo para que no salte y lo machaco el ajo tiene que ser friturado porque así da más sabor que si lo echamos a trozos el horno está precalentándose al máximo a 250 y luego lo bajaremos un poquito para que no se queme la carne le voy a echar un poquito de perejil al ajo le voy a echar un poco de sal a la pierna por los dos lados no mucha porque como luego tiene la tiene la el caldo concentrado le voy a quitar esto para que lo pueda extender le voy a echar el orégano el romero el romero el romero le va muy bien a unos clavos que le voy a meter por las rajas una pierna comprada del supermercado ya cortada vale o sea abierta no cortada sino de estos que vienen con las rajitas para que se pueda le voy a echar el tomate un poquito de tomate por arriba el aceite no mucho para que tenga mucha grasa y ahora le voy a echar el vino el vino como un vasito no mucho para que luego no sepa mucho a vino como un vasito de agua medio vasito de agua más o menos vale esto se lo echamos aquí lo movemos bien y se lo rociamos a toda la toda la pierna que entre bien por los huequitos que tiene la pierna le voy a añadir las patatas esta patata no hace falta la barra que ya vienen ya vienen lavadas vale yo se las voy a echar aquí aunque pone sólo siete minutos de cocción las patatas pero yo se las echo se las echo en el en la bandeja para que se vayan haciendo bueno las patatas le voy a echar un poco de de pimienta blanca y ahora le vamos a rociar el caldo el caldo lo dejaremos más o menos sin echar todo para luego rociarle cuando le demos la vuelta a la pierna vale bueno pues ya está en una pierna muy facilita y está muy jugosita y está muy buena se la recomiendo que la hagan lo voy a meter en el último de los de las varillas del horno vale y lo voy a dejar pues no sé a unos 200 grados con calor arriba y abajo durante lo voy a dejar sin abrir durante 40 minutos luego a partir de los 40 minutos ya le damos la vuelta y la y la miramos 40 o 20 minutos le damos la vuelta y la y la miramos a ver qué tal va y luego ya si necesita algo más pues se lo vamos le vamos agregando un poquito de caldo vale bueno el cordero ya está hasta 40 una hora en el horno o sea lo pueden tener una hora así que si tiene una pinta estupenda y de sabor está todavía más bueno no lo parto porque es para mañana comer así que lo dejo para ir que vean la el detalle está buenísimo de sabor de aspecto y de todo así que si van buscando una receta de cordero al estilo nani si si se topan con mi vídeo les agradecería que lo vieran hasta el final si no están suscritos se suscribieran me den un me gusta y de toquen a la campanita de notificación para recibirlos las notificaciones los vídeos que subo y y le agradecería un montón y espero que les guste si lo hacen porque está bueno están es fácil de hacer no se tarda mucho tiempo y estamos de maravilla o sea que les animo a que lo hagan con un besito muy fuerte me despido de ustedes de todos que sean felices y que todo vaya muy bien un besito hasta la próxima